Tienes la oportunidad de defenderte. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué tú tienes que explicarle a Ipaí, a tus amigos? ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado contigo? ¿Por qué te acusan a ti de la muerte de esta mujer? Si tienes algo que decirle a los familiares, ¿tienes la oportunidad? Yo no he hecho nada a nadie. ¿Tú mataste a esta mujer, hermano? Claro que no, jamás se la vi. ¿Por qué te tienen detenido a ti? ¿Por qué? No me han dicho nada. ¿Pero tú, qué problema tenías tú con esta mujer? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Tú fuiste que la llevaste al médico? Claro. ¿Qué tiempo tenías con ella? Tres años. El día de ayer se realizó un allanamiento con una orden judicial en un apartamento de un residencial de Gurabo, en Santiago, donde fue detenido el nombrado Simón Bolívar de los Santos Abreu, como presunto autor de la muerte de la señora Temis Carolina Cruz Méndez. Esta joven se le hizo una autopsia al cadáver y se determinó que falleció a consecuencia de trauma cerrado en el abdomen, que le produjo un shock hipogolémico. El detenido, durante el allanamiento donde él se refugiaba, la policía y el ministerio público, encontraron 39 cápsulas para pistola 9 milímetros, así como tres fundas vacías de jeringa y una jeringa dentro del IMPAC. En la mañana de hoy será puesto a disposición de la Unidad Integral de Violencia a la Víctima de Género e Intrafamiliar para los fines legales correspondientes.